Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Tu me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me del paso, imaginando que Contigo me casé Que por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me del paso, imaginando que Conmigo me casé Que por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla No estás durando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con miedo Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Cuando sé mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo Cada mí Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada mí Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con miedo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Tú eres mi mujer Es mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua Que me ahoga la melancolía Si no hay Nachi, Daddy Yankee Te dejaron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tu bebé Romántico pero le metemos brutal Más troceles No duela No, 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 no Ama en esa cabeza, nena, todas horas Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Sin rumbo Por ti me la paso Imaginando que Contigo me casé El que produce solo Siempre te amé Amase mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto por ti me la paso Imaginando que, conmigo me casé Y por siempre te amé